Muchas veces el amor es ciego y por ello hay tantos fracasos y tantas mentiras La empresa musical Mena Producciones Y el encanto del Perú Su voz está conquistando corazones Su belleza cautiva, Flor Rivera Porque me tuve que enamorarla de un mujer hijo así como tú Porque me tuve que enamorarla de un traicionero así como tú Aparentaste que me querías como fingido, no lo noté Aparentaste que me querías como fingido, no lo noté Han lastimado mi corazón, agonizando se encuentran hoy Han lastimado mi corazón, agonizando se encuentran hoy Llevo grabada tu vellema que desde mi tumba te amaré Llevo grabada tu vellema que desde mi tumba te amaré Ay, tonto, cerco corazón, otra vez se volvió a enamorar De un engreído y traicionero ¿Por qué la vida es así? Te enamoras y no eres correspondido Ay, amor, amor, ya no llores Canta, Flor, así Porque me tuve que enamorarla de un mujer hijo así como tú Porque me tuve que enamorarla de un traicionero así como tú Aparentaste que me querías como fingido, no lo noté Aparentaste que me querías como fingido, no lo noté Han lastimado mi corazón, agonizando se encuentran hoy Han lastimado mi corazón, agonizando se encuentran hoy Llevo grabada tu vellema que desde mi tumba te amaré Llevo grabada tu vellema que desde mi tumba te amaré Vuela, pica, florcito, vuela de brazo en brazo Un día no muy lejano, tus alas han de quebrarse bien Vuela pica florcito, vuela de brazo en brazo Un día no muy lejano, tus alas han de quebrarse Nuestro reconocimiento a un gran amigo Luis Marino Tarazona El orgullo del Perú, el orgullo de Anca Alcalde de Porchester, en los Estados Unidos Así, César Marino, como baila Así, Berta Ceballos, zapateadito Así, Abelito Vázquez, esa cinturita Maquinaria Vázquez, en Puente en Piedra Vamos a ver una cervecita Mariano Flores, como goza Nos vamos a San Pedro de Pillao, en la región Pasco Ahí está, Anatoly Estrada Soto Eso, eso, eso Agrupación Musical Los Chumas Con el arpa de Alejandro Tarazona